El bodyboard y los deportes acuáticos en general viven un auge especial en la ciudad desde que Chile se tituló campeón mundial del bodyboard. En dicho torneo, organizado gracias a la gestión y apoyo económico del municipio liderado por el alcalde Jorge Soria Quiroga, hubo atletas que fueron formados desde pequeños en los talleres que financia este gobierno comunal. Tal es el boom de esta disciplina que varios niños y adolescentes han llegado con el sueño de replicar los logros de esta escuela, ya que hace 12 años formó la punta 2 el morrino Jocho Atoledo, quien logró la medalla de oro en la categoría sub-18. Desde septiembre partiendo clases gratuitas a los chicos acá de la ciudad, menores de edad. También hace poco tuvimos la actuación de grandes corredores como Matías Díaz, formado acá en nuestra escuela, seleccionado chileno, medalla olímpica de nuestro compañero Jocho Atoledo, del sector del morro, y también medalla bronce de nuestro capitán Gabriel Brandt está ahí. Si bien el surf y el bodyboard son disciplinas que cuentan con un cierto riesgo, estas potencian variadas habilidades tales como el equilibrio, la fuerza y la coordinación de quienes se montan sobre una tabla. A su vez, en respuesta a uno de los objetivos de la política deportiva municipal, hay varios beneficios físicos y sociales que entrega la práctica de esta actividad acuática, la cual combina el trabajo aeróbico con tonificación, esto ya que al remar contra las olas, se mejora el funcionamiento cardiorespiratorio, se queman calorías, se trabajan músculos de los brazos y espalda, y además, al niño le permite liberar el estrés que puede tener a causa de convivir a diario con problemas familiares o sociales. Hay niños de en riesgo social con un talento muy, muy grande, como chicos de diferentes poblaciones discriminadas acá en Iquique, que los niños salen de su casa y todos sabemos que lo más turístico que tenemos acá en Iquique es nuestra playa, nuestro mar, sí que vengan a surfear, acá se puede surfear todo el día, a las 9, 10 de la noche ya están durmiendo, así que hacen muy bien, salen un poco del internet y de los vicios, así que que vengan a surfear, pueden surfear todo el día. Acá la escuela es súper buena, enseñan de todo, hacer tubitos, 360, rolo, cosas así, o estar con mi compañero igual. Los menores, en tanto, reciben en esa escuela orientación y el apoyo para que conozcan de cerca lo que significa este taller, el cual, entre sus misiones, está el fortalecer el compañerismo y la lealtad entre los niños. De hecho, es tal el éxito de esta escuela que varios adolescentes de otras regiones llegan a participar en ella, lo que significa un gran logro para este taller que no distingue ni condición social, ni raza, ni menos la nacionalidad de los niños. Soy de Santiago, vengo a hacer clases acá a la escuela, motivado todos los días. Me gusta que es la tierra de los campeones, campeones de body, de todo. Me ha gustado mucho, me atrae a venir más inquique, todos los años me siento más inquiqueño. El taller municipal es el beneficio que da que los chicos aprenden la disciplina del bodyboard, a conocer los fondos, hay fondos de arena, fondos de roca, las direcciones de la ola, aprenden el tema de nado, tema de rescate, tema de rescate con tabla y con un conocimiento para poder seguir incentivando a otros chicos de que acá en Iquique tenemos ola de nivel 1, 2, 3 para aprender, fondos de arena, fondos de roca. Y bien contento por el apoyo del señor alcalde. He aprendido varias cosas y también he aprendido a nadar, a hundirme, muchas cosas. ¿Te gusta hacer deporte? Sí, sí me gusta hacer body. ¿Qué es lo que hace bien del deporte? ¿Qué es lo más importante del deporte? De que ayude a tener músculos, ayuda a la salud y también ayuda harto. De este modo, los pequeños riders siguen con ese vertiginoso arte de deslizarse sobre las olas de la punta 1 de Cabancha, lugar donde dos iquiqueños, Jocho Atoledo y Gabriel Brantes, emularon la hazaña de Raúl Choque. No debemos olvidar, por último, que a estos niños también se les enseña a tener un especial respeto por el mar, ya que mientras practican este deporte, adquieren la cultura de no tirar basura e incluso ellos mismos educan a la ciudadanía a no ensuciar las hermosas playas que bordean a la mística tierra de campeones. Gracias. 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 Gracias.